El futuro es una diana que se mueve a mucha más velocidad de lo que somos capaces de correr. Y como en este mundo el que más corre es el que no se come el león, pues aquí en eso tenemos que estar. Hay que mirar al pasado y sobre todo hay que mirar al presente, porque sin presente no tenemos futuro. Entonces, un poco habría que empezar por hacer un análisis antes de mirar al futuro de dónde estamos y cómo nos tenemos que aproximar a ese futuro que se va a ir moviendo y que hoy tímidamente lo que podemos poner son cuatro ejemplos de lo que ya estamos trabajando, estamos haciendo para conseguir estar en primera línea en ese futuro. No solamente con el conocimiento previo de dónde estamos y no solamente con soluciones tecnológicas. En las soluciones tecnológicas todos vamos a coincidir, porque es lo que hay y es por donde se mueve el mundo y ahí tenemos que estar. Hay también soluciones estratégicas que hay que abordar. Lo primero es un poco saber dónde estamos. Esto, como la presentación se va a repartir, yo voy a… es larga, voy a pasarme muchas… Bueno, es lo que estamos facturando en España, en el sector aeronáutico está ahí. El número de empleados también ha crecido considerablemente en los últimos años. Y luego aquí hay una transparencia que quiero que os fijéis un poco en lo que es el tipo de trabajo que estamos desarrollando dentro de lo que es la aeronáutica. Mientras estamos facturando un 76% en aviones y sistemas, pues la repercusión en empleo, que está a la derecha, es del 74%. Sin embargo, el 11% que lleva el área donde estamos nosotros en CESA, que es equipo y sistemas, sí lleva un 18% de empleo, ¿no? Quiere decir, arrastra una gran cantidad de trabajo y, sobre todo, un trabajo de calidad y en el tiempo. Importante saber dónde estamos estratégicamente y cómo nos tenemos que mover en el futuro antes de hablar de tecnología, es saber en esta historia el tamaño sí importa. Ese 96% de empresas, el tamaño, estamos hablando de empleados, en el tamaño de las compañías por número de empleados. Ese 96% son 358 empresas que tienen menos de 250 empleados. Sin embargo, no son las que más facturan, obviamente. Ese 2% de entre 250 y 1.000 y hay otro 2% entre 1.000 y 10.000. ¿Cuál es, digamos, el mensaje de esta historia? O sea, aquí hay que ir a políticas de asociación, de sinergias, de colaboración entre empresas en las que en España no hemos estado muy dados hasta ahora, pero que van por el camino. Bueno, no podemos seguir defendiendo empresitas de 30 o 40 personas con un pulmón financiero de discurso. Bueno, dentro de España, y seguramente en esta lista que estaba hecha se nos olvidarán algunas, son las que más o menos se dedican al sector de sistemas y equipos en España. Y es el 11% del sector aeronáutico español, en comparativa con el 25% que hay en Europa y en Estados Unidos, cuando se habla del sector aeronáutico, de los que se dedican a sistemas y equipos. Sistemas y equipos tienen una larga vida. La vida de cada producto es cercana a los 50 años, porque no solamente está en el diseño, fabricación y entrega de la serie, sino que se sostiene a lo largo de toda la vida del producto, vendiendo repuestos y servicios, y es importante estar ahí. Y otro tema también importante en estas empresas, cuando hablábamos antes del tamaño, el tamaño no lo define exclusivamente la facturación, no lo define el número de empleados. Para subsistir en esta historia hay que tener un mínimo ratio de salida. Ese ratio de salida es el que se dice la facturación por empleado. La facturación por empleado en Europa, a media, en este sector, está por los 210.000 euros por empleado. En Estados Unidos anda un poquito más alto, andará por los 250.000. Es importante que nos retratemos dónde estamos. Yo os pongo aquí un poco el ejemplo de por dónde anda CESA. CESA que fabrica, como supongo que sabéis, trenes, aterrizaje, equipos hidráulicos, e incluso estamos haciendo varias introducciones en temas electrónicos. Ha venido, pues, de una facturación de 142.000 euros por empleado en el año 2007. Estamos ya en 252.000 y nuestro plan a medio nos lleva a 389.000 euros. Esto es una inquietud que deberíamos tener. O sea, nuestra facturación por empleado debe crecer. ¿Cómo se hace eso? Pues, ya lo hemos hablado antes. Hay asociaciones, hay adquisiciones de empresas, hay desarrollo de nuevas tecnologías dentro de las que se hacen, diversificación de productos. ¿Cómo vemos nosotros desde CESA un poco las tendencias de ese futuro inmediato? Es que llamarle futuro a lo que va a pasar aquí al 2020 es un poco pobre. Porque es que yo creo que por encima de lo que vamos a hacer los próximos tres o cuatro años podremos orientarnos, pero no lo sabemos exactamente. La fábrica de ese futuro inmediato que vemos nosotros viene un poco derivado de lo que nos pide el cliente. El cliente que nos está pidiendo. Pues, nos está pidiendo unos desarrollos rápidos. Un menor tiempo para ir al mercado con nuestros productos. Por supuesto, nos están pidiendo continuas rebajas de precios. Ya no se habla de escalaciones. Ahora, cuando se van a negociar los precios del año siguiente, se habla de rebajas. Los procesos deben garantizar, hay que defenderse contra los costes. Quiere decir todo aquello que es un despilfarro, los costes de errores que cometemos dentro de la fábrica hay que reducirlos y hay que ir a procesos que garanticen la calidad a la primera. Luego, el entorno de la fábrica. La fábrica es una fábrica digital. Tiene que tener una mejor coordinación de procesos. El personal de la planta debe tener una muy alta formación. Ya se habló David Sánchez en el primer exposición lo dijo. El personal debe cambiar a un personal altamente cualificado. Si hacemos trabajo de, pues, permitirme la expresión, de chino, pues, cobraremos como los chinos. Eso es evidente. Por contra, que es una ventaja, mientras más tecnificados y más avanzados estemos, pues, iremos a tener unas mayores barreras de entrada en lo que estamos haciendo. No será fácil para terceros meterse a hacer lo mismo que nosotros. Eso es un premio, ¿no? Y, evidentemente, hay que desarrollar plataformas para integrar los procesos y datos, no en un sistema de recolección de información, sino incluso de compartición de todos esos datos. Y, por supuesto, lo que hablábamos antes, menos proveedores, pero mucho más grandes y que integren las tecnologías coreas. Hay una lista ahí de cosas y tal, yo creo que podéis verlo. Hay importancia en los servicios inalámbricos, la tendencia a la fábrica digital, información del producto que irá del ordenador, del diseñador al proceso que lo produce. Eso ya es una realidad. En fin, esto… Ahí lo tenéis. Las claves, digamos, en completo, no solamente tecnológicas, pues, ya se han enumerado antes. Son la robótica, evidentemente. Pero no solamente la robótica que hasta ahora ha ido a automatizar procesos de alta cadencia y tal, sino una robótica muchísimo más flexible y que pueda aplicarse a procesos más pequeños, menos repetitivos y más flexibles, más ágiles, más capaces de aplicarla en diferentes tamaños de fabricación. Las tecnologías de fabricación que hasta ahora han sido sustractivas, quiere decir, por mecanizados y por grandes desperdicios de material, pues, vamos a tecnologías aditivas y tecnologías de unión, por soldaduras mucho más avanzadas que las que tradicionalmente se han tenido. La simulación de procesos, que nos tiene que ayudar con esas tecnologías que tenemos ahora a ser capaces de ver el proceso antes de que se produzca, de manera que, pues, con tecnologías Lean, que ya manejamos todos, pues, ser capaces de diseñar el proceso definitivo a la primera, sin lugar a errores posibles en el futuro. La integración de las tecnologías de información y comunicación, obviamente, porque toda la cadena debe estar unida. Una de las cosas claves, sobre todo en empresas como la nuestra, donde el 65 o 70% de la carga de trabajo la tenemos subcontratada, es que la cadena debe incluir, la cadena de información y comunicación debe incluir a toda la red de proveedores y subcontratistas. El punto cinco, no nos olvidemos que el diseño actual debe ir acorde con la ecología, y sobre todo con las normativas que están ya en vigor. Ahora mismo, empezar a diseñar cosas con contenidos de cromo en alodinaos y en anodizados crómicos, cuando la normativa nos lo va a echar fuera dentro de dos años, es absurdo. Y, evidentemente, pues, el medio ambiente no es algo que tengamos que cuidar. Hay que cuidarlo, primero, porque nos sale caro no cuidarlo, y, segundo, porque tenemos que conseguir que nuestros niños sigan teniendo mundo. Muy importante, ya se ha hablado aquí en las dos presentaciones anteriores, que es el medio social. Esto no puede hacerse, esta evolución a la fábrica del futuro no puede hacerse sin tener en cuenta los medios sociales. Es cada vez más importante contar con la mano de obra, aunque esta, desde luego, debe pegar un salto en su formación tecnológica muy importante. Y, por último, la eficiencia energética. La energía es poco medioambiental, consume recursos del planeta, es cada vez más cara y forma una gran parte de nuestro coste. En el control de esa eficiencia también encontraremos un punto de mejora importante. Aquí, decir, bueno, ¿qué estamos haciendo en CESA, ya, con toda esta historia, con todas estas variables? Pues, estamos utilizando masiva y crecientemente la idea, el diseño de nuevas piezas, con, evidentemente, fabricación aditiva, contra la tradicional sustractiva. Estamos intentando utilizar los sistemas de producción energéticamente suficientes. Desarrollo de procesos superficiales amigables con el medioambiente, no hay más remedio, es que, además, por regulación, si no, nos vamos a quedar fuera. Y ya es un hecho que hay algunas tecnologías, como el flowforming o la frisión welding, pues, que no está. O sea, de fabricación aditiva no os voy a hablar mucho, estamos haciendo cosas, sí quiero enseñaros algunos ejemplos, porque hay una presentación específica, luego, de fabricación aditiva, que CATEG, que están bastante avanzadas en el tema, van a hacer. Sí, contaros, pues, algunas experiencias que estamos nosotros haciendo en nuestra área para luchar primero contra el derroche del gasto en materia prima y para otro tema que es bastante importante, que es el peso. El peso en un avión, fijaros la pieza de la izquierda, que es el modelo tradicional de un manifold, para un controlador de un... a todos. Y en la pieza de la derecha, que es el modelo hecho por técnicas aditivas. La diferencia de peso entre uno y otro son 2,6 kilos el primero y 0,75 segundos. Pero es que la reducción del material total, imaginaros la pieza de la izquierda, un bloque del que haya que sacar ese elemento, estamos ahorrando en material un 86%. Evidentemente, el material hoy en día del proceso aditivo es más caro, pero con esa variable. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de un material que trabaja 3.000 PSI, que es una cosa normal en hidráulico. Pero aquí tenemos uno que ya estamos hablando de 5.000 PSI, que es el 3,80, con un material 15,5 pH. La reducción de material utilizada es un 70% en este caso. Incluso elementos que trabajan a muy alta temperatura, como es esta y estos Shattopalves. Estamos hablando también de una reducción de plazos importante en la fabricación. Cuando se trata de lanzar un nuevo producto y te vas de cuatro meses a un mes, pues es un material A286, que es similar al Lincolnel, y que aguanta temperaturas de trabajo de 545 grados. Luego hay otras exigencias tecnológicas que, bueno, ya hemos ido a ellas y estamos perfeccionando, como es el flowforming, obligadas, por ejemplo, en el actuador de rampa del Airbus 400M. Y estamos hablando de un actuador que es el más grande que está embarcado ahora mismo, que es un actuador de cuatro metros en extensión. Cuando estás hablando de cilindros de dos metros de diámetro, con la precisión que necesitan, esta tecnología de flowforming se ha demostrado como innovadora y ya la estamos utilizando. En esto ha habido muchísima investigación en el pasado, pero la verdad es que en la industria aeronáutica se ha usado poca. Y también estamos, esta es la soldadora por fricción. Se trata de poner en contrarotación dos elementos y lanzarlos con una masa crítica y una frenada, de manera que se produzca una fusión de material. Ahí veis algunas fotos y tenéis ahí incluso datos de microestructuras y soldadura láser. También estamos en ello. Tanto en chapa, en resto, como en tubería. Evidentemente, ya se ha hablado también, si es que aquí nos lo vamos a pisar todo, del tema de los trabajos colaborativos entre el ser humano y los robots. Ya no es la concepción del robot que sustituye al humano, sino el robot que potencia la actuación del humano. Las tecnologías de modelado, simulación y análisis, nos están permitiendo ya, y nos tienen que permitir, porque esto avanza a una velocidad bárbara, nos tienen que seguir permitiendo ser capaces de imaginarnos cómo va a ser el proceso definitivo a la hora de diseñarlo y evitar futuros errores. Y en temas de ayudas a lo que es la fabricación manual, sobre todo en un sector como el nuestro, que tampoco no estamos hablando de grandes cadencias ni de trabajos en cadenas repetitivas ni nada, pues son las ayudas. Antiguamente, fijaros las gafillas que había arriba, en la segunda generación, ya nos la puso antes David Sánchez por ahí, la misma foto. Se está hablando de gafas que te presentan un montón de datos y que puedes, utilizando las tecnologías actuales, eliminar papeles a un operario donde a través de una simulación se le están dando todos los datos de cómo tiene que montar, los pares de apriete que tiene que poner, las herramientas que tiene que utilizar, toda esa información puesta al día. Aquí tenemos un, hay un par de vídeos, os enseño este que es más, pues un poco el cómo ya tenemos nosotros instaurada el sistema de información para las instrucciones de montaje de uno de nuestros actuadores. Espero que se vea, siempre pasa igual. En cada momento el operario tiene el par nombre que tiene que poner, cómo lo tiene que montar, esto sustituye cualquier papel, cualquier documento y tal. Esto que hoy por hoy lo fácil ha sido introducir esta tecnología de información y el uso de los documentos gráficos, de los vídeos para instrucciones de montaje, pues es fácil hacerlo en montaje. Estamos intentando ahora también traspasarlo, todo el tema del paperless, a fabricación de mecanizado también, dentro de la empresa. Bueno, os ahorro el resto del vídeo, lo podéis ver en la presentación. Los sistemas de producción deben ser los que hay que utilizar a partir de ahora. Deben ser flexibles, basados en herramientas integradas que permitan una rápida reconfiguración. Os repito, no estamos hablando de fabricaciones con alta cadencia y repetitividad, no son cadenas de montaje tradicionales. Con lo cual, deben ser robots y programaciones fáciles de reconfigurar y, sobre todo, cada vez más complejos. Incluso se está hablando de la inteligencia y la capacidad de aprendizaje de los robots. Los protocolos de interacción con los sistemas informáticos de producción tienen que permitirte, pues, la recogida de datos del mismo proceso a los buffers de información y comunicación y la integración de los sistemas de monetización y optimización de la utilización de la energía. Es importante saber en cada momento el tiempo que gastamos, la energía que estamos disipando en cada uno de los elementos de producción y el manejo completo de la planta a través de estos sistemas. Mirando un poco al pasado y el cómo hemos ido evolucionando, se ve claramente cómo antiguamente, pues, no todo es tecnología, quiere decir, hay bastante de organización en el flujo de lo que es el presente al futuro. Por ejemplo, antes, pues, todo se hacía, había una política make-or-by, había una cartera de piezas que se hacía dentro de la empresa con un montón de máquinas agrupadas, como Dios les daba entender, en secciones grupo-máquina. La maquinaria para la producción interna tiene que ir pasando, pues, de organizaciones de secciones grupo-máquina antiguas, ya estuvieron en organizaciones de células de máquinas, que sacan varias máquinas, una pieza ya casi semi-terminada. En la actualidad ya tenemos la organización celular con máquinas multipropósitos, máquinas que cada vez hacen más operaciones, cada vez se mueve menos la pieza y se hacen más operaciones a la vez. Vamos a las máquinas multipropósitos, hay que avanzar mucho más en este sentido. Y el día de mañana las máquinas de mecanizado, pues, serán las mínimas e imprescindibles que no haya más remedio que tener. Iremos a procesos nuevos, como los procesos de tecnologías aditivas o de soldaduras láser y tal. Y en cuanto a lo que es la concepción organizativa del proceso make-or-by, pues, hemos pasado a quedarnos dentro de las empresas, digamos, demostradoras con lo que es el core, con lo que tecnológicamente es importante. Pero el resto lo estamos organizando, desgraciadamente o por suerte, pues, tenemos toda la historia de los low cost, que no solamente hay que mirarlo como una fuga de trabajo a estos países de bajo coste, sino una oportunidad de estar nosotros también presentes en esos mercados. Y, de hecho, nos están viniendo ya posibilidades de adquisición de trabajo a través de esas colaboraciones. En la organización de esos trabajos en países de bajo coste, en paquetes de kits que luego incluso ellos sean capaces de montar, quedándonos, reservándonos en las empresas, digamos, aquellas tecnologías más core y más importantes del web. En la documentación, pues, ni qué decir, tiene que los procesos que han estado siempre soportados en papel han pasado a gestores de documentación en el inmediato pasado, tanto de documentación de planta como documentación de productos. Y cuando somos capaces de unificar lo que es la documentación de fabricación con los sellos digitales, quiere decir, la presencia y el certificado humano de que se ha realizado conforme y en calidad una operación con los sellos digitales, pues, estamos ya a punto, estamos ya en nosotros, en nuestra área, en las áreas de montaje, lo tenemos ya implantado. Y a partir de enero de 2014 lo tendremos implantado en las áreas de fabricación del concepto de paperless. Ya no se mueve un papel por la fábrica, ya no es solamente el ahorro del esfuerzo de tener esa documentación y mantenerla, sino el que la tecnología de la información nos permite ir a que toda esa información esté junta y reunida en un mismo sitio y a disposición de todo el mundo, como podéis ver ahí en el futuro, pues, en una nube donde puedan entrar nuestros proveedores, donde estamos nosotros, evidentemente, con los criterios de restricción necesarios. Todo esto no es posible sin la utilización, evidentemente, de las tecnologías Lean, pero las tecnologías Lean entendidas no solamente como aplicables a los procesos estrictos de producción, sino a todos los procesos internos de la fábrica. Y a la tecnología Lean usada como confección del proceso primario que tiene que desarrollar la empresa, al objeto de que, por primera vez, cuando se diseña un proceso, se llega hasta el final sin errores y habiéndolo probado suficientemente. Bueno, hay un montón de… Ahí veis un montón de… usos de trazabilidad, de sistemas RFI, para tener controlado el paso y la trazabilidad a la configuración de un producto. con microtarjetas y tal. Hay un montón de ejemplos que podéis ver. Pero todo esto es tecnología que ya se tiene, que ya hay que empezar a utilizarla, y que, digamos, el diferencial entre una empresa y la otra es, pues, el que se dé más prisa en poner esto en marcha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!